La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Y estoy acompañada de María Amalia que tiene dos meses y medio para hacer actividades de esas que usted va a hacer estos primeros 100 días, los primeros 3 meses de su bebé, actividades básicas. Lo primero que puedo decirle es que si usted tiene un recién nacido en casa, recuerde ponerlo de 4 a 12 horas al día boca abajo. Seguro usted dice, ¿cómo aprí 4 horas al día? Sí, mínimo 4 horas al día, eso sí, ponga atención con supervisión, que haya un adulto observando siempre al bebé. Cuando lo pone boca abajo le va a pasar que puede ser que el bebé se ponga a llorar, entonces las mamás, los papás se estresan mucho, entonces lo dejamos ahí un ratito, lo acompañamos, jugamos con él y luego lo volvemos a levantar para que se tranquilice. Cuando hablo de mínimo 4 horas al día, me refiero a 4 horas durante el día, ¿verdad? No, 4 horas seguidas, por supuesto. Incluso si usted quiere poner a dormir a bebé boca abajo supervisado con un adulto a la par, es excelente. Luego otra actividad que vamos a hacer es balance. Balance, actividades para desarrollar el sistema vestibular, lo que va a necesitar es una colchoneta como esta que normalmente está en el cambiador o una almohada. Y el balance o el sistema vestibular nos sirve para desarrollar balance, coordinación y equilibrio. Y lo que vamos a hacer es darle vueltitas así como las agujas del reloj a su bebé. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a empezar por 10 segundos hasta ir aumentando a un minuto poco a poco. Luego para el otro lado, ¡Hola María Amalia! Para el otro lado, muchísimo movimiento. Luego le podemos hacer así, arriba, abajo, arriba, abajo y también a un lado y al otro. Vea la posición de María Amalia. María Amalia es una bebé que pasa muchísimo boca abajo. ¡Importantísimo! Esto es básico, papás, con un bebé recién nacido, si su bebé está más grande, también. Ponelo mucho boca abajo para que desarrolle todo el área física. ¡Bravo, me voy, me voy! ¡Sí! La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies.